Este fin de semana se celebró el Día Nacional del Reciclaje. En nuestra región surgen iniciativas que tienden a valorar cada vez más nuestra basura, que otros ven como materia prima para el arte e incluso como negocios. Ejemplo de ello es Patricio Ávila, artesano puertomantino, que ocupa desechos del comercio y la industria para crear estos artefactos decorativos. Las lámparas están hechas con unos tubos de cartón, en donde viene un material que se llama Vitafilm, que es con el que sellan el salmón al vacío para la exportación. Las empresas salmoneras botan este tubo, es un desecho, y en realidad a nadie más les sirve porque tiene muy alta densidad, entonces no se puede reciclar. Ahora, hay toneladas de esto que desechan las empresas. Y lo otro con lo que trabajamos, que también desechan mucho, es la cerámica. Todas las empresas grandes que venden cerámica desechan toneladas. Cada vez que llega un camión hay mucha cerámica que viene quebrada, y eso se va al vertedero. El espejo, el desecho de todas las vidrerías, altamente contaminante. 400 años demoran de lavarse el espejo. Y se va al vertedero porque a nadie les sirve. Avila además administra el punto limpio de Puerto Montt, donde espera reciclar 20 toneladas de basura al mes y generar un programa de educación ambiental en la comunidad para la toma de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Nosotros damos la opción de presentar lo que hacemos, lo que se puede hacer también, y si tú quieres nosotros te enseñamos cómo hacerlo. Pero la idea es que esto no vaya a parar al vertedero. Reciclarte se llama la técnica, y se trata de transformar un desecho en un bien común. En el Día del Reciclaje, el Ceremia del Medio Ambiente además dio a conocer los lineamientos del futuro impuesto verde, tributo que deberá pagar la industria contaminante, motivando a transformar las tecnologías a otras más amigables con el ecosistema. Estamos apostando a que los tributos, estos temas que contaminan paga, mejoren el tema ambiental. Sabemos que hoy día los porcentajes que está aportando la reforma tributaria en la parte de los impuestos verdes es muy poca todavía. Pero lo que estamos dando hoy día es una señal, una señal como Estado, para poder demostrar que a futuro pueden venir otras medidas más fuertes con respecto al tema ambiental. Con esta iniciativa el gobierno espera un real compromiso de la industria con el medio ambiente, igual que aquellos que creen en el reciclaje como manera de aportar su grano de arena al cuidado y protección del planeta.